El delegado en Veracruz de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Irán Emanuel Jerezano Pensado, dio a conocer que con la transformación de esa comisión a Instituto Nacional de Suelos Urbanos Sustentables, se realizarán próximamente en la entidad decretos expropiatorios que darán certeza jurídica de sus tierras a miles de veracruzanos. Informó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Premio Nacional de la Vivienda, el pasado 6 de marzo anunció la transformación de la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra que está por extinguirse. Si todo sale bien este decreto, será publicado la última semana de julio o la primera de agosto. Y el nombre del nuevo instituto será Instituto Nacional de Suelos Urbanos Sustentables. ¿Cuál es el objetivo de la creación y transformación de Coreta Instituto? Pues darle certeza jurídica con mayor prontitud y mayor celeridad a las miles y millones de familias que existen teniendo casas habitación. Por esa razón, empezarán a existir decretos expropiatorios en una cantidad de giros importantes en el país. Entre los meses de agosto y septiembre saldrá el decreto expropiatorio de elegido dos caminos en el municipio de Veracruz y que beneficiará aproximadamente a 700 familias, un total de 2.800 beneficiarios en siete colonias del puerto de Veracruz. Al igual saldrá el decreto expropiatorio de elegido Huatusco, en la cabecera del mismo nombre, con un total de por lo menos 900 beneficiarios. Elegido Boca del Río, con la cabecera del mismo nombre, también será expropiado a finales de este año. Elegido Playa de Vacas en el municipio de Medellín, elegido San Andrés Tlalnehuayocan, aquí en el municipio de Tlalnehuayocan. Así como Tronconal, El Sumidero y la Colonia Ferrocarrilera en Jalapa. Esos son los trabajos que se están haciendo ahorita y que se van a estar entregando a finales de este año y el principio del próximo año. Sin embargo, quiero mencionar que la dependencia está entregando escrituras constantemente. La próxima semana estaremos entregando escrituras en la zona del Tronconal, aquí en Jalapa, y a la semana siguiente en las colonias que pertenecen a Elegido Las Bajadas, en el puerto de Veracruz. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.